Una serie de temblores menores registrados este sábado pasado en la isla báltica danesa de Borbnaul ha desconcertado a los científicos, que ahora dicen que fue causado por ondas de presión acústicas de una fuente desconocida. Al principio se pensó que los temblores habían sido causados por terremotos, luego los sismólogos teorizaron que se originaron a partir de explosiones controladas en Polonia, a más de 140 kilómetros al sur. Sin embargo, los científicos han dado la vuelta. Estos temblores vienen de arriba de los cielos, concretamente de la estratosfera. ¿Qué está pasando? Sí, efectivamente, son esos sonidos registrados en la estratosfera, que por lo visto están ocasionando terremotos ficticios. ¿Qué tal estáis familia? Bienvenidos, un placer estar un día más con todos ustedes. Hoy tenemos un vídeo, como siempre, cargado, importante. Vamos a hablar de llamaradas horarias, una que posiblemente venga importante según la inteligencia artificial para el año 2025, que compagina con un nuevo ciclo. ¿Y qué es lo que está pasando con esas investigaciones que realizaba el príncipe de Inglaterra, el príncipe de Gran Bretaña? Sí, el que fue rey adjunto junto a la reina Isabel II. ¿Van a ser desclasificados esos documentos, esas fotografías y esos vídeos? Vamos a verlo a continuación, pero ahora, eso sí, de nuevo está sucediendo. Lo que hablamos anteriormente, en un vídeo pasado, algo está pasando en la estratosfera. No sabemos realmente qué puede ser, pero no tan solo nosotros, sino los propios científicos. ¿Es posible que todo esto tenga que ver algo con alienígenas? El lunes, el Servicio Geológico de Dinamarca y Groenlandia, un organismo oficial que monitorea el subsuelo, dijo que los temblores no fueron causados por terremotos, sino por ondas de presión de un evento en la atmósfera. Sin embargo, provenían de una fuente desconocida. Quédate con este dato, los científicos desconocen de dónde viene esta fuente. El organismo conocido como Geus, en un comunicado dijo lo siguiente. Los sismólogos pueden informar que es poco probable que los temblores se originen en una explosión controlada en Polonia. Pero, según los científicos, estos temblores provienen de la atmósfera, concretamente de la estratosfera. Porque el sábado, Geus dijo que había recibido más de 60 avisos de personas en Born Nowl sobre temblores similares a un terremoto, descritos como un retumbo profundo, sacudidas y traqueteos, presión cambiante en el oído y habían sido reportados durante toda la tarde. Sin embargo, el instituto deseaba enfatizar que se desconocía la fuente y la naturaleza de este evento. Ahora bien, si los temblores o la causa que provenían de las profundidades de la tierra o incluso del mar y venían de la atmósfera, ¿quién los produjo? Ya hablamos recientemente que en la estratosfera se están recibiendo a extraños sonidos jamás escuchados por científicos. ¿Qué quiere decir todo esto? Que algo desconocido está pasando en la estratosfera y, por consiguiente, en nuestra atmósfera y repercutiendo, como es en este caso, en Dinamarca. Y si es así, ¿quién o qué está provocando todo lo que está sucediendo? Posiblemente estemos ante vida extraterrestre, que son los que provocan todas estas cosas. De ahí vienen también los sonidos extraños que podemos percibir en nuestros cielos, que nos confunden con cosas que son naturales, cosas que ocurren en nuestros cielos. ¡Apia! 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 ¡ las investigaciones de objetos no identificados de ovnis de este gran misterio por el príncipe felipe ya desaparecido junto a su mujer la reina isabel segunda podrían ser desclasificados en la actualidad sobre todo con el fallecimiento de su mujer ya que posiblemente no habría nadie que pudiera impedir todo esto realmente el príncipe desarrolló una fascinación por los extraterrestres después de que un trabajador informará sobre un encuentro cercano con vida extraterrestre en la casa de lord lois pero hasta ahora su trabajo de investigación sobre los avistamientos ovnis en el reino unido ha permanecido en secreto a phillips quien murió en abril del año 2021 con 99 años se le atribuye la creación de los llamados royal eggsfield sobre el tema del espacio y la vida extraterrestre los expedientes secretos de la royal y la familia real ahora enfrenta llamados para que la investigación se haga pública todo esto ha sido informado por el periódico británico daily star sin embargo nick poe el exfuncionario del ministerio de defensa que estuvo a cargo de la oficina de ovnis del gobierno del reino unido entre el año 1991 y 1994 afirma que el príncipe phillips y sir peter su ex asociado de la raf pasaron años investigando avistamientos de extraterrestres preguntas importantes que podemos ver en estos informes documentados con fotografías y vídeos que se guardan en el más secretismo de la realeza británica nos ofrecerán documentación importante o se reservarán sin embargo las evidencias más claras quizás todo esto ya lo tenga el pentágono la cia el gobierno de los eeuu como siempre digo hay que esperar a que el tiempo nos dé esas evidencias si realmente el príncipe felipe tiene vídeos y fotografías importantes sobre avistamientos ovnis sobre estas investigaciones que durante años estuvo realizando mientras estaba en la realeza aunque naturalmente ya sabemos que son evidencias muy claras a día de hoy y vamos a acabar el vídeo con algo espeluznante hay que leer entre líneas hay que pensar un poco más profundamente porque la nasa ahora nos cuenta lo que viene a continuación porque nos dice que solamente tenemos 30 minutos para reaccionar ante una alarma catastrófica de una posible tormenta solar un equipo de la agencia espacial ha estado aplicando modelos de inteligencia artificial a los datos solares para desarrollar un sistema de alerta temprana que podría evitar las limitaciones del sistema actual es decir la corta escala de tiempo actual se debe al hecho de que la luz en forma de señales de radio puede viajar un poco más rápido que el material solar expulsado por el sol el nuevo sistema también es oportuno dicen que se está lanzando en una plataforma de código abierto justo a tiempo para recopilar datos a medida de que el sol aumenta hasta el pico de su ciclo solar de 11 años y todo esto ocurriría en el año 2025 por ejemplo una tormenta solar que afectó en quebec canadá hace unos 35 años cortó la energía durante horas mientras que eventos como el llamado evento carrington hace más de 150 años habría tenido la capacidad de causar la destrucción masiva de la infraestructura eléctrica y de comunicaciones si ocurrieran a día de hoy y posiblemente el año 2025 es un aviso por el cambio de ciclo solar por ello una vez más tras estos comunicados de nasa nos encontramos indefensos ante las amenazas procedentes del espacio sin nada que poder hacer está claro que 30 minutos es insuficiente para protegernos de una catastrófica tormenta solar por lo que llegados el momento lo único que podríamos esperar es nuestro final en la tierra si es aterrador pero según los pronósticos que hay a día de hoy poco podríamos hacer si nos encontráramos con algo más potente que el evento carrington la tierra tiene tan sólo 30 minutos de aviso para una tormenta solar potencialmente importante que podría ocasionar una catástrofe en nuestro planeta y esto es publicado recientemente por la nasa ahora bien nos hacemos preguntas muy importantes es posible que nasa no se esté avisando de alguna forma sobre algo importante que puede suceder y está a punto de suceder a tan sólo un año y medio es decir algo importante está por pasar en el año 2025 quizás sólo sea un mensaje pero a veces tenemos que leer entre líneas tenemos que ir un poco más allá y quizás esto es un mensaje como decía subliminal para aquellas mentes despiertas como siempre si has llegado hasta aquí like y compartir si te gustó el vídeo soy vuestro anfitrión y nos vemos próximamente espero veros mañana recuerda actualiza la campana de notificación desconecta conecta para que puedas estar informado cada día un saludo para todos cuidados nos vemos próximamente